La gente puede ser muy cruel, ¿saben? Desde pequeña me han dicho todo tipo de sobrenombres. NER, GAYA, LENTA, FRITA. En fin, una cantidad de palabras que realmente me hicieron daño como ser humano. Desde que yo conocí a un doctor maravilloso, un psicólogo llamado Guillermo Toro, mi vida cambió por completo, porque él fue quien me diagnosticó como síndrome de Asperger. Y él me hizo entender que realmente yo no soy inferior, lo que soy es distinta. Yo sé que hay muchas personas que todavía no han sido diagnosticadas. Y por eso yo decidí entregarle mi vida y dedicarme a ayudar a personas que son como yo. Hoy es el Día Mundial del Autismo. Un día muy especial porque significa aceptar y querer a todas aquellas personas que son diferentes. Bueno, en realidad todos somos diferentes, unos más que otros, pero eso es lo maravilloso de la vida, ¿no? Bueno, nosotros necesitamos poder integrarnos a la sociedad, a las universidades, a las escuelas, a los trabajos sin ser discriminados, sin ser apartados. Mi nombre es Micaela Gómez y estoy esperando a una hija, que no sé si venga con la misma condición que yo, pero quiero preparar al mundo para su llegada. Quiero que la gente nos acepte y nos quiera tal cual como somos. Y déjenme decirle que si me dieran a escoger, volver a nacer, escogería ser exactamente quien soy. Porque así como soy, conocí a mi príncipe azul, que me está acompañando en este momento, Santiago Reverón. Que no es príncipe, es cirujano y tampoco es azul, es de color calma. Pero se enamoró de mí, así como soy. Hoy es un día muy especial, como se los he dicho antes. A partir de hoy, los invito a que todos sean más solidarios, seamos más humanos. Que el que tengamos al lado, no importa como sea, aceptemos que es igual a nosotros, somos todos seres humanos. Que nos respetemos los unos a los otros, que nos queramos tal cual como somos. Gracias. Gracias. De tu lado hay dos artículos más que del mío. ¿Ah? Sí. Así que esas dos gorras fuera. ¿Cuál gorra? Esta. Esta. Por favor. No, no, que no tienes nada más. Mira, para Rigón. Está bien. ¿Qué te pasa? Micaela, rompiste fuentes. Eso, eso quiere decir... Eso quiere decir que... Ya nuestra hija va a nacer. Así que... Vamos. Vamos para la clínica, ¿sí? Vamos, vamos. ¡Uy! 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 Tranquila. Aguanta un poco. Respira, 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 mi amor. Respira. ¡Uy! 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 Espérate, mi vida. Señores, muévanse. ¡Juevanse, por Dios! ¡Ya una mujer en el trabajo de parto! ¡Juevanse! Vamos, tranquila, mi amor. Yo voy, mi vida. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Mi amor, esta tanca está demasiado fuerte, Micaela. Tranquila, tranquila. Tranquila, que yo te voy a ayudar. Ven acá, no te preocupes. Yo no te voy a ayudar a parir. Esto yo lo he hecho antes. No te preocupes. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Aquí, aquí. Me duele, p***. Respira, mi amor, respira. Uno, dos, vamos. ¿Cómo lo practicamos? Me duele, anda. Cuando te indique, respira con tu gato. Tengo miedo, tengo miedo. Así no lo creíamos, Santiago. Imagínate, imagínate que estamos en el hospital. Estamos en el hospital, ¿sí? Cierra los ojos. Estamos en el hospital. En el hospital no hay tráfico, ni corredor. En este sitio, mi amor, cuando venga la próxima contracción, vas a pujar fuerte, ¿sí? Yo sé que tú puedes, vamos. Yo sé que puedes. Anda, anda. Uno, tres, cinco, siete. La llena es tres. ¡Lilia! ¡Quiero decir una grosería! Péla, ahí está la cabecita, mi vida. Puja, puja con todo el alma, mi vida. Anda, puja. Puja, por favor. Anda, tú puedes. Puja, 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 ¿verdad? Pura, puja, puja. No, no, no. No, no, no. Larry, Larry, Larry. Ya, teléfono, teléfono. No, no, no. Soy médico. No tiene, por favor de Dios. No puede ser. ¡Larry! ¿Qué? Miquel y Santiago tuvieron su bebé. Qué bien, qué bien. ¡Bien! ¿Sí? ¿Ya? ¡Lucía! ¡Mi sobrina nació! ¡Ya! ¿Pero cómo supiste? ¡Vamos! ¿Cómo supiste? ¿Quién llamó? ¿Cuándo? ¡Dios! ¡Qué emoción! ¡Voy para allá! ¡Claro! ¡Pero por supuesto voy para allá! Tranquilo. ¡Ay, Dios mío! ¡Mi primera nieta! ¡Qué bonavilla! ¡Erma! ¡Erma! ¡Eva, levántate! ¡Chica! ¡Sacúdate esa depre! ¡Vale! ¡Mira! ¿Adivina qué? ¡Mi cadena parió! ¿Qué? ¡Sí! ¡Parió! ¡Vete! ¡Vamos! ¡En serio! ¡Vamos a conocer a las brindicas! ¡Claro! ¡Vamos! No me sorprende que a Lucía le haya dado curiosidad el universo de la belleza externa, la lucha por la eterna juventud y esa capacidad de sacrificio que tienen tantos por mantener esa perpetua faz de paz, que se parece más a una sobredosis de botox. Tampoco me sorprende que Lucía haya querido ser escritora. Y yo como profesora de literatura puedo decir con muchísimo orgullo que lo hace muy bien. ¡Vamos! 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 Bueno, sé que todos están locos por los tequeños del brindis. ¡Vamos! Pero antes quisiera agradecer a la gente de la editorial por creer en este proyecto. A mis compañeras de la Academia de Renata Volcán. Ustedes son el alma de este libro. A los hombres de mi vida, que han sido pocos, pero han sido inolvidables. Ellos me enseñaron que la perfección no está en el objeto, sino en el amor con que uno lo mira. A mi familia, que cada vez es más grande. Y hay algo que quiero aclararles. Este libro no está firmado por Lucía Reverón, que es mi nombre legal, sino por Lucía Pacheco, en honor a la mujer más importante de mi vida, Maruja Pacheco, mi madre. Gracias a todos y espero que lo disfruten. Ya voy, ya voy. Gracias. 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 La mujer perfecta Esa frase la busqué una vez en internet Alguien me dijo ayer que yo era una niña extraña Pero no lo soy, soy simplemente Asperger Así como alguien tiene el pelo amarillo o la piel morena Yo soy Asperger Mi mamá dice que en realidad nada es muy normal ni muy perfecto que digamos Cuando volví a buscar en Google la mujer perfecta Esta vez me salieron 7.520.000 resultados Es decir 2.170.000 resultados más que la primera vez que la busqué La gente sigue tratando de saber si existe la mujer perfecta ¿Y tú por qué te ríes? Todo eso pasó de verdad Claro que pasó de verdad ¿Y sabes cuál fue la historia más bonita? Cuando tu papá me hizo entender qué significaba sentir mariposas en el estómago Mamá, en el estómago no pueden volar mariposas Tú sabías que las mariposas ven en tres colores Rojo, amarillo y verde En cambio los perros son blanco y negro Quintín, buenas Doctor, una pregunta, que hay algo que todavía no me quedó claro ¿Usted cree que existe o que no existe la mujer perfecta? A ver Bueno, en muchas mujeres existe el sueño de serlo Y en nosotros el de encontrarla Pero es inútil No la vas a conseguir En todo caso Mientras más grande sea El amor Y la forma en que ames a una mujer Más pequeños serán sus defectos Somos humanos Quintín Somos un costal de errores Y virtudes Pero también somos gente que se enamora Y justamente ahí Es cuando el mundo No solo una mujer Se parece más a esa palabra llamada Perfección Ah, ¿no te parece? Permiso Mira aquí, está ahí Papi ¿Y cómo están la reina y la princesa? ¡Bien! ¿Sabes qué? Quintín, ahorita me acabas de preguntar Que si existía la mujer perfecta ¿Y qué le dijiste? Yo me permití Reservarme el secreto universal de que yo Yo conozco muy Pero muy de cerca A dos mujeres perfectas ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien! Que eres mía y que en mi vida Tú eres la mujer perfecta para mí Tú la mujer que me ama Tú la quieres